Un tiempo fui campesino, desde el mar mío me enseñé a sembrar Pero toda la tristeza y la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, en mero ayudante, y en hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por mi cabeza, también aguafrieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantarme, que había que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, bien arremangados, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que ataca al cachorro, para estar alegre Cantando ya me despido, de un rancho querido, que me vio nacer Ese rancho de la palma, quedó tantas ganas, que volverlo a ver Gracias